De verdad yo estoy dispuesto, ya no estoy dispuesto a colaborar con todas las indagaciones que se hagan porque yo no quiero de repente que la gente nos mire mal, el que no lo teme no lo debe. Voy a dar hasta el final y yo mismo voy a contribuir hasta donde se pueda, hasta donde yo dé, buscando algunas indagaciones y también queremos, necesitamos usted como prensa, también las autoridades, el fiscal que colabore con los audios del celular, quien lo hizo en las últimas llamadas cuando el difunto salió. Yo si bien es cierto he estado con él, pero yo no soy de repente una persona a que me tilden directamente que yo le he hecho. Yo soy una persona inocente, yo tengo sangre en la cara y voy a dar hasta el final. No voy a dar un paso atrás, siempre yo voy a pedir que demos como responsable y que cargue todo el peso de la ley. Sí, lo que a mí me están acusando es que yo tenía una relación con el difuntito y acá con el señor Jaime de eso me están acusando, pero eso es totalmente falso y quiero que se investigue y se aclare todo este maldito. Que yo no he tenido ninguna relación con, que están hablando, que he sido su enamorada o algo. Simplemente hemos sido amigos, nada más. ¿No hubo una comunicación contigo en ningún momento durante ese día ni la noche, nada o sí? En esa noche del accidente sí, me ha llamado a algo de las 10 de la noche. ¿Qué te dijo? Me llamó para tomar, pero yo no estaba en Comba, yo me encontraba en Cajamarca. ¿Qué le dijiste tú? Que yo no podía tomar, que yo no tomo y eso. Nada más, luego ya no te ha llamado ya. Luego me ha llamado a las 2 de la mañana, pero me ha dejado un buzón de voz porque mi celular estaba apagado y yo lo encontré el domingo. ¿Él te ha llamado? Sí. ¿Tu nombre, por favor, y cuántos años tienes? Esther Sánchez, usted tiene 21 años. 21 años, ¿siente algo que usted esconde quizás? No, no esconde, ¿sabes por qué? Porque un Dios que me está mirando, Él sabe todos mis andares, toda mi conciencia mía. Claro, pero sería bueno que se sinceren, o sea, es que algo hay mejor, sería bueno decirlo. Sí. Y sé que mañana más tarde va a salir a los todos, y ahí todo el pueblo, todo lo que me tiene la nación, no es así. ¿Por qué entonces habría sido la decisión? ¿Están desacuerdo con la... Totalmente desacuerdo. ¿Por qué? Es primeramente... ¿Ah? ¿Por qué es un desacuerdo? No, pues que yo no, yo no. No, por favor. Porque yo no, yo no, nunca jamás lo hice, nunca, nunca. Yo les estoy la más a la que yo me contraria, no. No, no, no. ¿No está de acuerdo con la decisión que se ha tomado en la ronda? Ah, bueno, con la... No, está bien, está bien este último. Pero quiero que llegue al final. ¿Sabes qué quiero yo? Yo requiero todito el registro de llamadas en telefónica. Ahí están los audios, todo, señor. Con eso llegas al 100%, hermano. Ajá. Yo que yo, o sea, estoy, pido, todito el registro de llamadas en telefónica que nos ha llamado, han citado a su whatsapp, todo, hermano. Gracias.